El picudo rojo está afectando a las palmeras, se detectó ya en Florida desde el día sábado. Estuvimos haciendo una inspección en la zona de Pache, en el límite sur, digamos, con Canelones. Ahí ya ingresó el departamento. Ayer teníamos registros también de zona de Mendoza y Cicardal. Así que bueno, viene avanzando por el sur. Es un coleóptero de la familia de los gorgojos, es muy similar a un gorgojo. Pero de un tamaño superior, estamos hablando de entre 2 y 5 centímetros. Y bueno, es de origen asiático. Y bueno, está atacando actualmente la variedad de palmeras, es la Fuenic Canariense. Es la que está en las plazas, realmente esas palmeras altas. Que bueno, que tienen un valor, la verdad que paisajístico y ornamental. Y bueno, a eso se debe también nuestra urgencia por controlar eso. Está afectando también en otros departamentos, tienen información al respecto ya. Sí, hoy tuvimos la noticia que también en San José, tenemos San José, Canelones, o sea, todo lo que es del sur, está ya afectado.